La ministra de Vivienda, Solange Fernández, llegó a Trujillo para entregar más de 2.000 títulos de propiedad. Señaló que se beneficiarán las provincias de Ascope, Chepén, Julcán, Gotusco, entre otras, y enfatizó que esto se debe al trabajo articulado. La autoridad informó que 180 corresponden a títulos de vivienda, otros a centros de salud, 12 a colegios, entre otros. Estamos entregando un total de 2.279 títulos de propiedad a favor de familias. De la libertad, que representa una de las entregas más importantes que estamos realizando a nivel nacional, una vez más producto del trabajo técnico de Cofopri, que ha salido a campo. Agregó que es lamentable que familias hayan esperado tanto para contar con sus títulos de propiedad. Estamos dejando ya encaminado el proceso para la segunda etapa, que son 120 viviendas, para poder finalmente beneficiar a la ciudadanía. Es lamentable que hayan tenido que esperar tantos años, desde 2017 hasta esta fecha, para poder ser beneficiados. Pero quiero que tengan la seguridad, desde el primer día del gobierno de transición, hemos puesto atención a este proyecto y a varios proyectos. La titular de la cartera de vivienda manifestó que ya casi el término de este gobierno de transición. Trabajarán con el propósito de contar con una cartera de proyectos para que se continúe en la siguiente gestión. La ministra señaló que solo en Trujillo existe una cartera de proyectos de inversión que suman hasta 157 millones de soles, la misma que necesita ser continuada.